Feliz Navidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos espero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos espero año y felicidad Feliz Navidad I want to wish you a Merry Christmas With a Merry Christmas 하고 nos espero 달arte Feliz Navidad Feliz Navidad From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Gracias.